Jornada muy interesante la que se está viviendo este jueves en las bolsas europeas la última hora es que el banco central europeo ha decidido mantener como se esperaba sin cambios los tipos de interés en su primera reunión de política monetaria del año a partir de las dos y media estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que decir Mario Draghi sobre todo de las pistas que pueda dar sobre las subidas de tipos para 2019 y especialmente para 2020 ya que son mayoría los analistas que no esperan que se toquen los tipos de interés a lo largo de este año las bolsas europeas han recibido la noticia del banco central europeo con alzas y mantienen esas alzas en estos momentos el IBEX 35 se revaloriza ahora un 0,6% se mantiene cerca de los 9.200 puntos y avanza con paso firme hacia los 9.260 puntos ya saben que este es un nivel clave de resistencia y que si lo supera cambiaría para bien su aspecto técnico desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de varias noticias importantes aquí en España en primer lugar de los resultados de bank inter que ha comunicado a primera hora una mejora de su beneficio neto en 2018 del 6,3% hasta los 526 millones de euros bank inter ha cumplido con sus objetivos para 2018 y estas cifras han gustado los analistas de al mercado lleva toda la mañana subiendo alrededor de un 3% la otra noticia de la jornada son las alzas el mediaset que son ahora mismo del 6% la compañía ha comunicado novedades en su plan para retribuir al accionista ha anunciado un plan de recompra de acciones de 200 millones y ha comunicado un dividendo que pretende ser del 50% del beneficio neto hace escasos minutos la tercera noticia empresarial más destacada en esta jornada y AG ha comunicado que no va a pujar por la danesa norueyan y además ha dicho que va a vender la participación que mantiene ahora mismo en la compañía fuera del ámbito empresarial por supuesto hay que hablar de venezuela porque sin duda es la noticia del día desde el punto de vista geopolítico ese nuevo presidente o esa autoproclamación de un nuevo presidente en venezuela y la reacción que ha tenido desde el punto de vista internacional con la mayoría de los líderes políticos del mundo apoyando al nuevo presidente de venezuela la bolsa de venezuela subió en la pasada jornada más de un 3% vamos a ver qué es lo que hace a lo largo de esta sesión en eeuu los futuros están ahora mismo subiendo alrededor de un 0 3% veremos si se consolidan las alzas al otro lado del atlántico y también aquí en europa y sobre todo muy pendientes de la evolución del ibex